Buenos días. Soy Juan Quipo de Llano, del Instituto Doroto Roja. Yo creo que la mayor parte de los que estáis conectados me conocéis. Vamos a dar inicio a la jornada de presentación de los resultados de Leila 2020 y la presentación de Leila 2021. Lamentablemente, como tuvimos que hacer también el año pasado, lo tenemos que hacer de esta manera, retransmitiéndolo en streaming, pero sin público en la sala. Esperamos que vaya mejorando la situación y podamos volver a encontrarnos y a vernos en futuras ocasiones. Por ahora, vamos a hacerlo así. En la presentación de hoy va a haber, por un lado, la presentación de los resultados de Leila que ha pasado y la presentación de los protocolos y las especificidades de los nuevos ensayos que se van a llevar a cabo este año. Entre otras cosas, tendremos también dos vídeos. Uno sobre el ensayo de inspección de soldaduras con líquidos penetrantes. Y el otro de absorción de agua de morteros que hemos ido realizando este año, como el año pasado, hemos hecho vídeos que pensamos que son bastante útiles y que aportan, yo creo, lo hacen un poco más didáctico y un poco más fácil de entender y poder consultarlo para realizar el ensayo de forma correcta, porque al final, sin ver las cosas, no es fácil entenderlo. Y, nada más, os doy la bienvenida virtual a todos los que estáis aquí al Instituto de Berroto Roja, aunque estéis desde vuestras casas o desde vuestros trabajos. Y, nada, yo creo que doy la palabra a Emilio y a Victoria, que son los coordinadores de Leila. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Emilio Meseguer y ya me conoceréis prácticamente todos. Nosotros, como ha dicho Juan, Victoria y yo, junto con Amelia Romero, del Torroja, vamos a explicar los resultados obtenidos en el EILA 20 y, después, por todas las vicisitudes que hay para los ensayos del EILA 21, fichas, protocolos, etcétera. Bueno, simplemente quería comentaros que para las muestras de…, bueno, el ensayo de este año de Leila 21 se ha empezado ya en el tema de la inspección de soldaduras por líquidos penetrantes por parte de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos. Se ha ensayado ya la pieza para ver que cumplía con los requisitos que se pidió. Es así. Y está ya en la Comunidad Autónoma de Madrid, que mañana empiezan los ensayos. Después, pues, irá ya recirculando por el resto de comunidades autónomas. Y el resto de los ensayos, de las muestras de ensayos de materiales, que son los áridos, suelos, separadómetros, sulfatos, morteros y mezclas bituminosas están ya empezando a mandarse. La idea es que entre esta semana y la semana que viene, pues, que nos metamos un poco en la otra, dependiendo de tal, ya estén todas las muestras enviadas. Entonces, yo le paso la palabra a Victoria, si quiere deciros algo también, y empezamos. Hola, buenos días. Bueno, para terminar la presentación, sencillamente, bueno, pues, pediros disculpas por el retraso producido con la entrega de los informes, tanto de hormigones, materiales como de acústica. Bueno, como bien sabéis, el año pasado al final fue un cumulo de circunstancias con el tema del COVID y hubo un retraso generalizado, es decir, hubo retraso en tomas de hormigón, hubo retraso y se pospusieron incluso para el tema de acústica y lo mismo sucedió, efectivamente, luego con la entrega de los resultados. Entonces, bueno, pues, como el último eslabón son los informes, pues, al final también ellos mismos han adolecido de ese mismo retraso y que además se ha, digamos, agravado con el inicio de la isla 21. Sencillamente, pediros disculpas. Una cosa más, podéis hacer preguntas a lo largo de la jornada en el chat de YouTube y yo las iré transmitiendo a los ponentes, así que, si tenéis cualquier duda, pues, ya sabéis, la preguntáis. Pues, pasamos a la primera. Muy bien, yo quería la diapositiva 42, como hemos dicho. Se va repitiendo siempre de año en año y es lo mismo, aunque se deja puesto, pues, porque siempre puede haber alguno nuevo que se incorpore. En este caso, por ejemplo, pues, todos los que se incorporaron el año pasado con el tema de acústica, que muchos eran nuevos. Pero, bueno, está todo grabado en esta presentación, que se va a quedar en la página web del Torroja, que se puede acceder a ella cuando se quiera. Y entonces voy a entrar directamente en el tema del EILA 20 y algo del EILA 21. Bien, en cuanto a la EILA 20, el año pasado en hormigones participaron las 17 comunidades autónomas, hubo 188 participantes en ensayos de hormigón y también participaron en el ensayo, en el plan, 20 centrales de fabricación de hormigón. En total se realizaron un total de 432 ensayos. En cuanto a materiales de construcción, también participaron las 17 comunidades autónomas. Hubo 254 participantes, 173 en ensayos de materiales de construcción y 81 en ensayos de acústica. Se realizaron un total de 1.318 ensayos que están distribuidos de la manera que vemos aquí, en aceros del ensayo número 1, 92 y del 2, perdón, 96 y 92, en fin, etcétera. Y de acústica, como os digo, participaron en el primero de los ensayos 81 laboratorios y en el segundo 77. El peso total de muestras que hemos manejado para enviar a todos los participantes los ensayos fueron 12 toneladas y media de muestras las que hubo que mover. Estos son los ensayos que estaba diciendo antes, que se hicieron el año anterior. Bien, ahora ya, aparte de las inscripciones que hubo, los ensayos que se recibieron, o sea, los laboratorios que realmente participaron, porque hubo alguno que, bueno, que se inscribió, pero luego no pudo hacer por cualquier motivo el ensayo este, pues son los que tenéis aquí reflejados. Los tienes por comunidades, vuelve, vuelve a traer, Victoria. Los tenéis por ensayo, por comunidades y el total de laboratorios. El volumen de participación y ensayo por comunidad autónoma en total ha sido el siguiente. En Andalucía, 24 laboratorios se presentaron, hicieron ensayos de materiales, 26 pruebas de servicio de acústica y 24 en hormigón. El total de uno y otro, porque de acústica junto con materiales, si hay alguno y tal, fueron 47. Así va siguiendo en todas las comunidades. Y al final tuvimos que en materiales se presentaron 173, 81 en acústica y 188 en hormigón. El total fueron 245. La suma no sale, obviamente, de los tres, porque hubo laboratorios que participaron en hormigón y al mismo tiempo en materiales. Pero, vamos, el total, los laboratorios participantes fueron 245. Si vemos una comparativa de participación desde Leyla 14, que fue cuando empezó, hasta Leyla 20, que es el último que hemos hecho, se puede ver que ha habido una… Es creciente la participación. En algunos casos se ha igualado. En el primer año, en el 2014, hubo 157 laboratorios. 146 en el segundo, que estaba igualado. Subió a 166, 162, 166, 174 en el 2019. Ahí estaba un poco estabilizado en orden a ese tema. Cuando subió, fuertemente, fue en el año pasado, o sea, en el del año pasado, en el 2020, porque fue cuando se dio entrada al ensayo de acústica. Y entonces, ahí hubo 81 laboratorios que participaron en el tema este. Y en hormigones, pues, está también prácticamente estabilizado. En el 2018 hubo un repunte de 194, bajó después a 186, 188, pero, vamos, que más o menos está estabilizado el número de laboratorios participantes o que presentan ensayos. Bien, no quería dejar pasar esto sin agradecer por parte del Leyla a los que han participado en este tema, a los coordinadores generales para el tratamiento y gestión de muestras Fernando Meseguer Serrano, Ricardo Maris Carrillo y laboratorios del sureste, el que fue en todo el tema de la preparación de muestras, la elaboración de fichas de resultados y análisis estadísticos, Víctora de Los Ángeles, Viedma, Fernando Meseguer y el Instituto de Ciencia de la Construcción, Eduardo Torroja. Estos son todas las centrales de hormigón que han participado en el ensayo, cediendo gratuitamente el hormigón y los que han dado, sigue, Victoria, estos son los que donaron también gratuitamente todos los materiales que se han empleado para los ensayos. Serrano, Narro, Plas Públicas, Etoza y Chemical Building Project, que este fue el que dio el mortero y Etoza, obviamente, el acero. El resto de materiales los regaló Serrano, Narro, Obras Públicas. Bien, esto es en cuanto a lo de Leyla 20 y entonces con una estadística también aproximada de los datos que tenemos de Leyla 21, pero estos sí que son de inscripciones, no de los que han presentado ensayos, que eso hasta el final no lo sabremos. En el hormigón han participado las 17 comunidades autónomas, 195 participantes en ensayos de hormigón, sube sobre el 188 que dijimos, 20 centrales de fabricación de hormigón, estos más o menos son las mismas, porque casi todas son las que ceden el hormigón gratuitamente y luego los que se apuntan, porque tienen un documento oficialmente reconocido, un documento de calidad oficialmente reconocido y están participando con nosotros, porque participa AENOR, Buro Veritas, AW Certificación, AP Plus, y entonces pues esos son los que también participan en estos ensayos de hormigón. En cuanto a materiales, ha habido 237 participantes, 191 en ensayos de construcción y 63 en ensayos de acústica. Han sido 1.205 ensayos los que se van a mandar muestras y se van a realizar con un peso total de muestras que hemos manejado este año de 8 toneladas, 8,35 toneladas. En este tema se ve que ha bajado el tema de acústica, pero eso tiene una doble visión que es lógica. Este año se ha hecho un ensayo que es menos común, que hay menos laboratorios que lo hagan que el que hicimos el año pasado, el de el impacto, lo hacen menos laboratorios que hacen el del año pasado. Y, por otro lado, que muchos de los laboratorios que participan y que tienen declaración responsable sobre acústica tienen también acreditación ENAC. Y, entonces, este año coincide que porque lo hacen una vez cada dos años el interlaboratorio de ENAC, que es obligatorio para todos los campos. Con lo cual, pues muchos laboratorios de estos que el año pasado fueron 81, creo que es, pues este año son 63, pero es por eso, porque muchos dicen que si van a hacer el interlaboratorio de ENAC, pues que no les interesa esto, que el año que viene que ya no tienen interlaboratorio, sino intralaboratorio. Entonces, ese sí les interesará y esperamos que el año que viene con el ensayo proponado pues que se apunte más gente. Estos son los ensayos que se van a hacer este año, que son nuevos, el reconocimiento de soldaduras por líquidos penetrantes y, bueno, el nuevo es este, vuelve hacia atrás. Decir también que en el reconocimiento de estos por líquidos penetrantes se han apuntado 97 laboratorios. ¿Vale? Pasa. Pasa. Estos son los que están inscritos por cada comunidad autónoma. Aquí hay un error mínimo que es simplemente... No, aquí está ya arreglado, me parece. A ver. En Castilla y León en pruebas de servicio aparece cero, pero es que ayer se apuntó un laboratorio, con lo cual es un laboratorio más en... No ha dado tiempo a modificarlo. Un laboratorio más en pruebas de servicio en Castilla y León y entonces, por ende, son 64 los laboratorios participantes en el ensayo de acústica. Para el tema de soldaduras, pues hemos hecho agrupaciones por comunidades autónomas, pero, bueno, no hay muchas agrupaciones, no, perdón, no hay agrupaciones. Lo que se ha hecho es... Este es el calendario que hemos hecho, que va a ir... Esto es estimativo, claro, va a ir rotando de una comunidad a otra. Os puedo decir que el número uno, las pruebas en AND ya están hechas, salió en su fecha correspondiente, está ya en Madrid, que tiene previsto iniciar mañana y a continuación a Castilla-La Mancha. Eso será inmediato, o sea que hasta Castilla-La Mancha se van a cumplir los plazos más o menos. A partir de ahí, pues va a haber un pequeño desfase seguro porque en cuanto haya algún laboratorio, alguna comunidad autónoma, que por el motivo que sea, porque tardan un poco más tiempo de lo que está previsto, porque hay algún error en algún ensayo y hay que repetirlo, cualquier cosa de esas, pues obviamente eso va a ser al que va a cargar algún día más el que tarden. Y luego, en el envío, a nosotros nos han prometido que si sale un día, al día siguiente está en la comunidad autónoma yacente, pero también puede ser que se extravíe, que haya cualquier historia y que, bueno, que haya algún atraso tanto en tema, como he dicho, de los ensayos de laboratorios como en el tema del transporte. Entonces, obviamente, pues si hay un día, pues bueno, no es mucho para la comunidad siguiente, pero todos esos días y eso se van acumulando hasta el final. Ya, esto ya vale. Bien, pues esto es lo que yo quería contaros del tema no estadístico, que es lo que va a iniciar ahora Victoria Viedma y Amelia Romero y yo ya pues me callo y les doy ya la palabra y estoy aquí por si necesitan si necesitan de mí en algún momento o alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, espero que se me oiga, no lo sé. Le he dado, está verde, ¿no? Vale. Bueno, vamos a empezar con los informes estadísticos. Como ya sabéis y siempre me gusta recordarlo, los objetivos de la comparación y de los laboratorios como se hace en EILA es evaluar el desempeño de los laboratorios para llevar a cabo ensayos, identificar problemas en los laboratorios, establecer la eficacia y la comparabilidad de los métodos de ensayo, proporcionar confianza adicional a los clientes, identificar diferencias entre laboratorios, instruir a los laboratorios participantes sobre la base de los resultados de dichas comparaciones, validar las estimaciones y la comparabilidad de los métodos de los métodos declaradas, evaluar las características de funcionamiento de un método y asignar valores a los materiales de referencia y evaluar su adecuación. La necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios no solo es esencial para los laboratorios y sus clientes, sino también para autoridades reguladoras, organismos de acreditación y otras organizaciones que especifican requisitos para los laboratorios. Bueno, ya sabéis que el Real Decreto 410 barra 2010 del 31 de marzo en su artículo 2 define lo que es una evaluación técnica y de alguna manera es lo que se refleja un poco en la organización de lo que es el plan EILA. En su artículo 5.4 recoge que podrá reducir las inspecciones que en su caso realice cuando la entidad o el laboratorio aporten auditorías, evaluaciones técnicas y certificaciones emitidas por un organismo especializado independiente, designado o reconocido por el órgano competente. Centrándonos ya en el informe de los resultados de hormigón, el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos por los laboratorios ha sido siguiendo las siguientes normas a las que normalmente estamos aplicando. Evidentemente, primero es la norma de ensayo y el propio protocolo de actuación particular, la UNE 80 2009-2 de 1999 es actitud, veracidad y precisión de resultados y métodos de medición para la repetibilidad y la reproducibilidad y la UNE en ISO IEC 17.043 de 2010 evaluación de la conformidad requisitos generales para los ensayos de actitud. Tomando como valor de referencia del ensayo los valores medios no aberrantes obtenidos. Bueno, como ya sabéis, lo que pasa es que este año es verdad que como hay nuevos laboratorios, por eso también voy a intentar pasar rápido, pero sí contarlo para los laboratorios nuevos, sobre todo de acústica, normalmente las fichas que os mandamos de alguna manera están programadas. Entonces, por eso es muy importante no modificar la estructura de la ficha, suministrar todos los datos que se piden en protocolo y aplicar las particularidades recogidas en él. porque lo que hacemos es que cuando vosotros nos mandáis las fichas a Excel, es decir, que ya no es en PDF como se pedía a principio en el 2014, nosotros hacemos un volcado directo tal cual de como vosotros metéis los datos. Tal cual. Lo que sí que también existe es un apartado de observaciones en la primera hoja, normalmente es donde está el equipamiento, es el apartado de observaciones para que cualquier anomalía, desviación, comentario, muchos lo habéis aprovechado y así lo habéis incorporado vuestras observaciones. Aprovechar este apartado porque siempre nos ayuda a veces a entender resultados que aportáis o datos. Bueno, pues efectivamente estas fichas se hacen, se hace, realiza el volcado directo. Sí que también insistir, aunque la celda se redondea a un número de decimales, normalmente el que aplica la norma, el laboratorio realmente puede introducir el número que quiera. Avisaros que así será volcado y así ha sido volcado en el EILA 20. Es decir, no tienen fórmulas de cálculo. Al principio de los EILAs, al principio sí que incorporábamos las fórmulas de cálculo, pero vimos que al final lo que teníamos que ver era que vosotros sabíais aplicar la norma y que sabíais dar el resultado. Y además luego daba problemas para los volcados, con lo cual directamente dais vosotros el dato y el resultado. En el momento que ya tenemos los datos volcados se mandan toda esa información a los coordinadores autonómicos para que comprueben que es correcto, que no nos ha faltado ningún laboratorio o que incluso a lo mejor habéis aportado una ficha de resultados posterior que subsana a la anterior. Y en ese momento lo que hacemos es filtrar aquellos valores que consideramos sospechosos y que así lo recoge también la norma. Es decir, un descuido al realizar la medición, un error de cálculo, un error en la expresión de las unidades, un simple error de transcripción. Sin comentar, ya lo decíamos el año pasado y además estaba también sombreado en amarillo en la jornada anterior, que los datos ausentes o que solamente han dado una determinación o solo un ensayo en el ELA-20 no han podido ser analizados estadísticamente, igual que no lo fueron en el 19, porque falta información suficiente para ser comparables. Es decir, que no vale con solo entregar un ensayo o hacer de cinco a hacer cuatro repeticiones o hacer solo dos determinaciones del ensayo uno y ya considerar. No, es decir, el protocolo en ese sentido es claro y los resultados que hay que aportar son los que incorpora la propia ficha. Entonces, bueno, efectivamente, los valores sospechosos se corrigen. Sí que es cierto que se identifican. Normalmente, los sombreamos vienen amarillos o incluso en la evaluación con una UD entre paréntesis, porque normalmente suelen ser errores de expresión de las unidades. Normalmente, sí que es cierto que en acústica nos ha pasado, hemos tenido la situación de que hemos detectado errores que posiblemente como eran tantísimos los datos que luego os contaremos que esperamos solucionar eso este año, pues que evidentemente trasladar esos datos a mano produce errores. En cualquier caso están señalados también en los informes. Normalmente, ya digo, sombreados en amarillo. Bueno, pues una vez que ya tenemos ese volcado, ya hemos hecho un primer filtrado, se analizan los valores desde tres puntos de vista. Primero, se aplican los criterios de validación que recoja la norma o incluso los límites de precisión que se ponen como valores de referencia. Y luego hay un estudio preliminar que normalmente lo que estudia son las condiciones de ejecución del ensayo, que por eso también es un poco por lo que justificamos el por qué pedimos a veces los datos de ejecución, porque nos ayudan mucho a entender y a saber realmente el conocimiento que tenéis de la ejecución del ensayo, a pesar de que, bueno, es mucho trabajo para vosotros, pero imaginaros, también para los que estamos revisando todos esos datos, pero yo creo que al final es muy interesante y así lo consideramos desde Leila. Y luego aplicamos el análisis estadístico, que son en base a las normas 1.82009-2 y 82009-6, que, como sabéis, son equivalentes a la ISO 5725-2 y la ISO 5725-6, respectivamente. Bueno, pues en base a esos criterios de validación, lógicamente, que recogen normalmente la norma de ejecución, pues si hay criterio y no lo cumplen, valores descartados, es decir, no entran en el análisis estadístico. Sí que es cierto que se dirán observaciones o evidencias que detectemos en el resto, digamos, de sus datos, es decir, no nos quedaremos en que lo dejamos aparcado y no nos olvidamos de él, pero no entrarán en el análisis estadístico entendiendo que ya de por sí va a ser un valor que efectivamente no está dentro del grupo porque no cumple las normas o las condiciones que el resto sí. Y si solo dan un único ensayo, volvemos a lo que os he dicho antes, también será un valor descartado, ¿de acuerdo? Se excluye en el análisis y de la evaluación final. Y si no hay un criterio de evaluación, sí que también nosotros aportamos un valor de dispersión entre los resultados individuales y su media considerando la resolución mínima con la que deben dar los resultados. Es decir, lo que nosotros solemos hacer es que se toma a partir de los datos que nos dais, calculamos de nuevo nosotros hasta el resultado y ese resultado obtenido a partir de vuestros datos lo comparamos con el resultado que habéis dado. En teoría debería de salir igual. Ya os digo que no siempre es así. Bien, en ese caso el resultado se sombrará de color rojo o rosa, ¿vale? Aparte que también se marcará o se evidenciará como una no conformidad, una posible no no conformidad. Además, eso es lo que comentaba, se estudian los datos colaterales que son datos que indican cómo se ha ejecutado y si se ha hecho según la norma establece. Se señalan en los informes pero si no es criterio de validación normalmente no son descartados. Análisis preliminar de los valores, condiciones de ejecución, pues normalmente los datos colaterales normalmente suelen ser los equipos utilizados, verificación y calibración que además este año, bueno, ya llevamos un par de años pero con este también más, vamos a hacer más hincapié en los equipos que apuntáis que tenéis, sus fechas de verificación y de calibración, las condiciones ambientales y lógicamente las cantidades en la muestra de ensayo que la propia norma recoge. Mencionar que el porcentaje de laboratorios que no cumplimentáis estos datos es cierto que se va reduciendo con los años pero sí que os rogaría que sigáis intentándolo, es decir, que las cumplimentéis porque al final aporta información y creemos que podemos también nosotros hacer un feedback de cosas que se detectan y que os pueden ayudar a mejorar. Y además, pues volvemos a lo del apartado de observación, es decir, que ahí podéis comentarnos todas las incidencias que consideréis importantes. Muy bien, una vez que entramos ya en el método estadístico, pues como comentábamos, el análisis, el método estadístico son esas gráficas, es un informe que normalmente tiene además un formato diferente digamos al resto del informe y entonces incluso las mismas hojas lo van, digamos, diciendo, análisis A, el B, el C y la gráfica de cajas y bigotes. El A es la gráfica de dispersión con todos los valores aportados donde se compara normalmente a la izquierda con puntos negros, las medias intralaboratorios comparadas con el resto de los laboratorios y interlaboratorios comparada con el resto de los laboratorios y luego, digamos, los valores individuales de cada uno de ellos que aparece con diferentes colores en la gráfica de la derecha. Luego, lógicamente, aplicamos ya las determinaciones matemáticas en el análisis B, que es Mandel, Kochran y Krups. Bueno, aclarar que es un criterio que se adoptó y lo hacemos así desde hace ya varios eilas, que se analizan todos los valores excepto los descartados y se analizan por la técnica de consistencia Kochran y Krups, calificando los valores correctos, anómalos y aberrantes. Cuando llegamos a la evaluación Z-score, todos los valores del análisis B que no hayan salido, o sea, que hayan salido anómalos y aberrantes en él, no se analizan, porque salen anómalos y aberrantes, es decir, no hay que evaluarle si es más dudoso o insatisfactorio. ¿De acuerdo? Y luego, la gráfica de caja de bigotes donde se señalan con puntos los valores atípicos y extremadamente atípicos. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos para que lo veáis en el que comentamos efectivamente, pues, a la izquierda los que decíamos de las gráficas de dispersión. En este, las determinaciones matemáticas. Os señalo cómo aparece en el informe, en qué columnas aparece Mandel, Cochran y Grups. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Esto es, con H, con K, con Cochran y Grups. De aquí, tenéis las gráficas. Vale. Entonces, también veréis que en el listado de los resultados que se estudian aparecen como dos medias. Normalmente, una es la media aritmética que calcula el propio programa y la otra es la media aportada por cada laboratorio. Normalmente, estas dos medias están como rodeadas por un rectángulo, digámoslo, rojo. No sé si tendré... Mirad, aquí se ve. Es decir, si veis, ahí aparecen dos valores que están como rodeados en un rectángulo rojo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa lo que os estoy contando aquí. Es que hay una media aritmética y una media aportada. Lógicamente, la media aritmética está sin redondear. Porque para los cálculos del análisis estadístico, en un apartado 5.1.4 de la 1.82009-1, en experimentos de precisión los resultados deben aportarse con al menos un dígito más que lo especificado en el método normalizado. Es decir, al final, el redondeo para análisis estadístico no ayuda. Mejor, más precisión. Que además, veréis que en algún caso este año, en algún ensayo, os pedimos precisamente más definición y mayor grado de decimales. Muy bien, después luego tenemos de los tres métodos para identificar los resultados, que son anómalos y aberrantes, los que ya hemos dicho. Bueno, yo creo que ya esto es más o menos lo que he contado. En base al artículo 634 de la norma 1.82009, no se realiza ningún análisis, solo hay dos laboratorios o si el número mínimo de réplicas en el interior de cada laboratorio para la misma muestra es menor o igual a dos. Esto ya lo habéis visto, es lo que os comentaba de correcto anómalo y aberrante, tanto por Mandel, Cochran, Grup Simple y Grup Doble. Bueno, pues llegado ya a descartado los aberrantes y los anómalos, pasamos a la evaluación final que es el análisis C, que le aplicamos las gráficas de desempeño Z-score. Aquí está lo que se recoge en la norma, efectivamente, la desviación típica estándar, coeficiente de variación, la diferencia de porcentaje y valores de Z-score. Bueno, pues que si sale Z menor o igual a dos, el resultado es satisfactorio, si está entre dos y tres será dudoso y si es igual o mayor a tres y satisfactorio. También tendremos una gráfica en ese análisis estadístico con parecida a esta. En la 20, el análisis estadístico concluye con dos momentos de los análisis, entonces, con el preestadístico y postestadístico de las gráficas de cajas y bigotes. Bueno, aquí os explicamos un poco efectivamente cuál es, digamos, la interpretación de los gráficos de cajas y de bigotes y este es el aspecto que tendrán en los informes que os hemos dado. Como bien veis, en la izquierda se ven los puntos naranjas que son los valores normalmente típicos y extremadamente atípicos que además nosotros marcamos en función del grupo de valores que estamos analizando, digamos, cuáles son los límites en los que a partir de ellos son atípicos extremos o atípicos leves, ¿de acuerdo? Tanto por arriba como por abajo. Luego, efectivamente, el informe en todos los casos termina señalando el valor asignado que es excluidos aberrantes y anómalos del análisis B y el análisis C, el promedio normalmente del grupo de valores, la desviación típica como la incertidumbre del ensayo y el coeficiente de variación C u V. Con respecto a los datos de precisión, pues efectivamente lo que ponemos que está señalado como variables en la tabla son valores de repetibilidad y de reproducibilidad. Bueno, comentaros, aunque está también recogido en el informe que si R es mayor, o sea, si la repetibilidad es mayor que la reproducibilidad, lo que puede indicarnos, es decir, más que tanto el valor en sí, el numérico de estas variables es si, por lo que estamos reflejando aquí, estas tres situaciones, si la repetibilidad es mayor que la reproducibilidad, las posibles causas pueden ser, entre otras, que el instrumento necesita mantenimiento, que el equipo requiere ser calibrado, que el montaje o la ubicación donde se efectúan las mediciones necesita ser mejorado o existe una variabilidad excesiva entre las dos medidas hechas en un mismo laboratorio. Si la reproducibilidad es mayor que la repetibilidad, pues las posibles causas podrían ser que el operador necesita más formación o más entrenamiento en cómo utilizar y cómo leer el instrumento o no se han mantenido las condiciones de reproducibilidad adecuadas, ambientales o de montaje. Y luego, si la reproducibilidad y la repetibilidad son iguales, se produce cuando el indicador de la varianza interlaboratorios SL es pequeña o da valores negativos o incluso nula. Este año hemos tenido este caso. Lo veréis en acústica, están señalados, el valor SL estaba señalado como cero y entre paréntesis tiene un asterisco y explica cómo se recoge en el apartado 7454 de la 1-82009-2 e incluso como hemos estudiado las fuentes de nuevas especificaciones de hormigón y su resistencia del autor de Juan Carlos López Agüí, que esto lo que significa es que podría estimarse como si todos los ensayos hubieran sido realizados por un único laboratorio en condiciones de repetibilidad. Es decir, anotar que no es un caso extraño, que está recogido en las normas y que se conoce. Bueno, pues entrando ya en el EILA-Hormigón, sabéis que se hace a nivel de central, que no es a nivel nacional y que se suelen agrupar pues para tener un mínimo número de participantes. El volumen a recoger siempre se intenta que no se opere la carretilla. En alguna EILA hemos hecho que incluso fueran dos carretillas, pero siempre al final eso involucra que tengáis que llevar a más de un laborante y intentamos evitarlo. El ensayo de consistencia en el hormigón fresco por el método del cono de Abraham se realiza normalmente este año pasado solo por un laboratorio que es normalmente el que designa al coordinador para realizar los ensayos de homogeneidad. ¿Vale? Que además pues hace resistencia a siete días, densidad y normalmente el que se alterna es el contenido de aire o de árido grueso. Deciros que la consistencia tal cual recogé en protocolo fue blanda en la mayoría de los casos. Bueno, el ensayo que se ha hecho ha sido de resistencia a compresión a 28 días conforme la UNE en 12.390-3 tanto del año 2003 que es el que recoge la EH08 tanto, perdón, es el que recoge la declaración responsable que habéis firmado aunque sin embargo pedimos siempre que nos mandéis los resultados conforme a la del 2009 precisamente por lo que hablábamos antes de esa precisión y de conocer no que esté redondeada a 0,5 sino que tengamos una precisión de 0,1 y en el caso de este año se recogía en la inscripción conjuntamente tanto en probetas cúbicas como cilíndricas sin aplicar el factor de conversión en las cúbicas se recogía en la inscripción conjuntamente por eso veréis que en los análisis estadísticos en la mayor parte de ellos están todos los códigos todos los laboratorios en ambos análisis en aquel caso que solo ha aportado cúbicas o solo cilíndricas aparece con una X roja es porque no ha hecho uno u otro ensayo no indica nada más de acuerdo este año precisamente como hemos detectado esto hemos vuelto a poner la inscripción por un lado cúbicas por un lado cilíndricas y evitamos digamos que una mala lectura pero bueno aclararos que es por este motivo bueno como sabéis insistimos mucho mucho en la fabricación de las probetas en la toma en su preparación después del curado en cómo se llenan en el picado con barra el número de golpes para eliminar las depresiones y burbujas de aire este año volvemos a mandar el anexo de protocolos insistimos mucho en esto porque se detectan problemas con la homogeneidad de la probeta que fabricáis en algunos de los casos y es importante es muy importante entonces sí que os pediría que para este año que además vamos a hacer el ensayo de contenido de aire ocluido pues que le tomemos que tomemos atención con esto se os recuerda además que el cálculo de certidumbre a colación de la nueva versión que ya ha entrado en vigor en enero de este año como sabéis ha habido una nueva actualización de la UNE en ISO 17.025 establece su obligatoriedad incluso en las contribuciones que puedan surgir del muestreo y en las calibraciones internas ¿de acuerdo? bueno pues en el estudio estadístico en esto voy a pasar rápido porque es lo que os he contado hace un momento con el tema de la media aritmética el grafio de dispersión coach run groups vale gráficos vale y la evaluación global centrándonos en la resistencia a compresión a 28 días en cuanto a probetas cilíndricas bueno pues sí que deciros que como suele ser habitual en el ELA 19 y en el ELA 20 el 84% lo hacen en cámara en cuanto al tratamiento previo a la rotura pulido o refrentado en la práctica la verdad es que siguen aplicándolo un 50% es decir hay un 50% pulido y un 50% refrentado en cilíndricas este año disminuye un poquito el refrentado bueno como sabéis el criterio de validación en este caso es el recorrido relativo que al ser tres probetas debe de ser menor del 20% conforme recoge la EH08 bueno aquí viene la definición es decir es la diferencia entre el mayor resultado y el menor dividido por el valor medio de las tres de las tres resultados tomados de la misma amasada en el ELA 20 cumplen el 99% es decir ninguno supera el valor del 20% salvo uno que evidentemente es descartado y se señala así en el análisis estadístico pero sí destacaros que bueno aunque vamos reduciendo el porcentaje el año pasado fue un 20% este año ha sido un 14% que algunos no calculáis correctamente este dato y otros que no lo dais entonces por favor a ver si este año conseguimos un 100% de que lo calculáis y que lo calculáis bien bueno pues como bien decía son tres determinaciones las que se pedían aquí es donde aclaramos por qué pedimos que no sea redondeado 0,5 sino 0,1 verdad la expresión de los resultados y luego también destacar que bueno pues que se estudian los resultados también con variencias iguales o próximas a cero este año hemos encontrado uno es decir que da exactamente las tres resistencias iguales en sus tres probetas es cuanto menos sospechoso luego con respecto al tema de incertidumbre bueno pues es cierto que donde más calculáis la incertidumbre es en hormigones también es verdad que os aportamos una ficha desde hace ya dos años en el que la calcula y que creemos que os ayuda a poderla dar que el 79,14% de los laboratorios pues efectivamente la dais y la calculáis bueno esta es la gráfica de ensayos de resistencia a compresión a 28 días como veis bueno pues es un 90% de valores satisfactorio tenemos descartados pues un poco lo que os he ido mencionando en las diapositivas anteriores de cuáles han sido cuáles han sido los motivos los anómalos han sido un 6% y el 2% han sido dudosos la participación ha sido de 187 laboratorios bueno en caso de probetas cúbicas evidentemente sigue siendo a nivel de central aquí efectivamente se observa que lo hace fundamentalmente en la mayor parte lo hace en cámara aunque en otros ejercicios lo hacíais en balsa no sé si nos queréis a lo mejor si es que habéis cambiado vuestro método la verdad es que en observaciones no nos recogéis nada con respecto al tema de criterios de validación del recorrido relativo bueno pues volvemos a lo de antes existe un laboratorio que se descarta porque no lo cumple y que bueno en el caso de cúbicas pues es un 16% si es verdad que vais reduciendo pero hay un 16% que o lo calcula mal o no lo da con respecto a la incertidumbre pues es un 77% en el caso de Leila en el 77% menor que en el efectivamente el año pasado fue un 77% y en este año el Leila 20 ha sido un 84% bueno este año igual que el año pasado hemos recogido esta tabla que es un factor de conversión en resistencias de las probetas cilíndricas resistencia a compresión a 28 días en probetas cilíndricas y cúbicas el año pasado salió bastante efectivamente adecuado y que recogía estaba dentro más o menos de los márgenes que recogía el apartado 8632 de la EH08 este año no de hecho por eso insistimos en que no multipliquéis por el factor de conversión en las probetas cúbicas tenemos la sensación que este año algunos sí que lo habéis hecho bueno con respecto a lo que es la evaluación y lo que hemos analizado pues aquí lo veis es casi el 95% de valores satisfactorios es decir mejor resultado que en el caso de cilíndricas y se reducen evidentemente como se ven en los dudosos los anómalos y los aberrantes también la participación fueron de 155 frente a 187 bueno también sabéis que ya hemos incorporado dentro de la propia ficha de hormigones la verificación dimensional de los moldes y de las probetas fabricadas pero de los 187 laboratorios 110 la presentáis en cúbicas y 130 en cilíndricas hay que presentarlo en todas es decir la verificación dimensional de moldes y probetas hay que hacerlo siempre en la ley la 21 se vuelve a repartir así que sí que os rogaría que intentéis poderla cumplimentar y si tenéis cualquier duda o consulta al respecto sabéis que estamos a vuestra disposición bueno pues centrándonos en el caso de moldes y probetas cúbicas deciros que tres laboratorios indican que tiene procedimiento interno propio para medirlo ninguno indicáis que tengáis problemas dimensionales con los moldes ni con las probetas 68 utilizáis moldes en 68 laboratorios utilizáis moldes en acero y hierro calibrados el 62% y como promedio rondan los 20 usos aunque alguno hay puntualmente que superáis los 100 y 300 sin embargo el dato no es concluyente pues más del 50% no aportáis este dato al final esto es importante porque también nos habla de bueno pues el volumen de trabajo con el que está el sector bueno hay 31 laboratorios que tienen moldes de material plástico de diferente tipo en el que calibrado es solo un 40% y que como promedio pues tienen 5 a 40 usos es decir en cúbicas yo creo que los que usáis moldes de plástico lo usáis más y un 26% indican que es la primera vez 11 utilizan moldes de resina epoxi la mitad de los mismos no están calibrados y el uso medio de lo que aportan el dato es de 40 con respecto a los moldes y las probetas cilíndricas pues comentaros que 5 laboratorios indican que tienen un procedimiento interno propio para medirlo ninguno indica problemas dimensionales con los moldes aunque hay 3 que alguna de sus probetas no cumpla alguna verificación de planicidad perpendicularidad altura y o diámetro designado en los informes están señaladas cuáles son esos laboratorios y qué verificación es la que no cumplen el material con el que está fabricado el molde en este caso es unánime es el acero o el hierro salvo uno que indica que es plástico el 36% dice que esos moldes están sin calibrar y 3 laboratorios los calibraron en 2016 o 2017 como promedio varía mucho entre centrales bueno veréis la tabla que hay podría decir en términos generales que lo han utilizado entre 100 a 500 veces es decir que se sigan haciendo sobre todo los moldes cilíndricos aunque el dato no es concluyente porque volvemos a lo de antes el 46% no ponéis el dato o señala que es la primera vez bueno pues el procedimiento interno indicaros que los moldes sean del material que sean deben ser verificados cada cierto tiempo y cada número de usos al año para ello el laboratorio debe tener un procedimiento de verificación dimensional de sus moldes y comprobar si cumplen con la norma UNED 12.390-1-2013 y en caso contrario desecharlos antes de que se rompan con respecto al ensayo de profundidad de penetración de agua bajo presión que sabéis que lo hacemos conforme la norma UNED 12.390-8-2009 y la UNED 12.390-1 la primera modificación de esta misma norma con preparación de las probetas según el apartado 86.33 de la EH08 se pedían tres determinaciones de la profundidad de penetración y según la norma su curado debe ser en balsa pero solo un 30% lo hace creemos que lo hacéis la mayor parte en cámara porque así es como se recogía en el protocolo y en el anexo ¿de acuerdo? luego con respecto a los valores no descartados este año hemos incorporado la novedad de dejar más claro qué valores son los que no se descartan pero sí que tienen desviaciones al protocolo o la norma o a respecto al grupo y los valores que se descartan porque son desviaciones efectivamente al protocolo y norma y que sí que se tienen que ser excluidos en el caso de la profundidad de penetración de agua la diferencia de pesos tras la cámara tras la estufa o tras estar en el equipo de filtración se han sombreado en las tablas que se recogen en los informes en color morado por considerar que hay evidencias de una posible no conformidad se recomienda que el laboratorio observe los registros y la estanquedad de su cámara húmeda o condiciones ambientales en balsa luego por ejemplo es muy importante el momento de cepillado o desbastado creemos que el año pasado aportamos dimos hicimos un vídeo sobre cómo realizar este ensayo que sí que os recomendaría que le echarais un vistazo para futuro este año es verdad que no está este ensayo pero sí que es importante que estos aspectos que aquí recogemos que es durante la ejecución de la norma que los apliquéis de manera concienzuda otros valores también no descartados pero que pueden suponer desviaciones con respecto al grupo pues el uso o no de una estufa con tiro forzado si la estufa no es de tiro forzado pues podemos conseguir el efecto contrario que es justamente que se condense dentro del equipo durante los tres días que permanece en ella y sale con más humedad que con la que entró la dirección de aplicación del agua a presión en este caso os pedíamos también esa información pues para saber la relación con relación a la dirección del hormigonado el tiempo de exposición y la presión de agua y luego la condición de impermeabilidad que no podemos dejarla de lado que recoge la tabla del artículo 3733 de la EH08 aclarar que lo decimos ya en varios ejercicios que hemos hecho este ensayo que el no cumplir esta condición o cumplirla de por se no lo excluye del análisis estadístico se evidencia una posible no conformidad y así se señala cuando sus resultados digamos que difieren del resto del grupo es decir si ese código en concreto indica que el hormigon es o no impermeable en base a los valores que se recogen en esta tabla y el resto del grupo señala lo contrario es cuando sí que se marca bueno con respecto a la documentación fotográfica de las probetas tras el ensayo hemos de de alguna manera parametrizado como veis aquí tres situaciones que se dan frecuentemente una que el agua alcanza los laterales de la probeta y sube de manera notable por los bordes y que bueno pues que entendemos que es quizás un mal sellado entre la probeta y el equipo quizás un mal contacto con el anillo de estanqueidad con la junta tórica y que en algunos casos incluso se manifiesta una curva prácticamente horizontal en otras tenemos una distribución del agua asimétrica no llega a ser una parábola y quizás entendemos que es por una mala compactación lo que hablábamos antes del llenado y de la fabricación de la probeta en el momento justo que se está haciendo claro la probeta y deja poros o coqueras puntuales o bien el agua no sube por falta del cepillado previo que comentábamos antes en la cara fratasada en la base que va a recibir el agua o bien si no ha estado en estufa de tiro forzado o el hormigón es impermeable la falta de simetría en el frente de agua puede ser indicativo de mala ejecución del ensayo bien por una compactación en la compactación o bien por una presencia como decíamos de poros o coqueras puntuales por un desvastado irregular por una falta de un buen sellado o están en mal estado es decir todos estos puntos pues sería interesante que el propio laboratorio pues se analizara y en ese plan de acciones pues considerara estos aspectos para revisar bueno pues con respecto al cálculo de la profundidad media es otro valor que también hemos visto que a lo mejor el cálculo de la profundidad media no lo han hecho por el ancho de la mancha y no por el diámetro de la probeta esto también lo decíamos en el vídeo insisto que el vídeo es bastante completo y yo creo que aclara bastantes dudas vuelvo a animaros a que lo veáis con respecto al cálculo de la incertidumbre del ensayo vuelvo a insistiros la norma 1 en ISO 17025 del año 2017 está ya vigente tenéis que actualizar vuestros sistemas de calidad conforme a la misma porque hay aspectos que se modifican y que cambian se hace mucho más hincapié en la incertidumbre en la calibración de los equipos y en la bueno y sobre todo en comprobar con diferentes métodos y maneras la validez de vuestros resultados bueno en el caso de la profundidad de penetración del agua bueno curiosamente de los 70 o del 80% que hablábamos en resistencia a 28 días en compresión estamos hablando de un 50% en este ensayo como valor como criterio de validación y valor que sí que es descartado es cuando se observan o nos indicáis vosotros mismos una presencia de filtraciones durante el ensayo en las tres probetas nosotros podemos y de hecho así lo reflejamos por la documentación fotográfica que nos habéis mandado que pudiera haberlas pero si vosotros no nos lo decís no motiva el descarte a nivel nacional solo ha habido un laboratorio que sí que nos ha informado de que ha tenido filtraciones en las probetas aquí tenéis las gráficas bueno pues como veis efectivamente hay un 88 86% de valores satisfactorios en torno un 8% de valores aberrantes y en torno a un 2 un 5% de valores anómalos como os decía el tema del equipamiento vamos a cada vez incidir más y en comprobar pues como están en el ELA 20 sobre todo en estos ensayos hemos puesto la atención y se han sombreado en rojo en la tabla que tenéis en los informes en la fecha de calibración de los siguientes equipos de conformidad con el apartado 648 de la actualización de la norma UNE en ISO de la 17.025 que estábamos comentando antes una es la máquina de ensayo a compresión en aquellas que superen los dos años reglamentarios que establece la norma UNE en 12.390 parte 4 o no la indiquen o su fabricación en taller a medida obligue a que luego en el apartado de observaciones cuando os decís que el equipo lo habéis fabricado vosotros lo ha hecho un taller sí que os vamos a pedir que en el apartado de observaciones nos aclaréis cómo aseguráis su calibración o su verificación y luego con otro tema que ya llevamos un par de años también diciendo es el uso del pie de rey con el tema del uso del pie de rey no es técnicamente admisible para un laboratorio de ensayos el uso del flexómetro y luego también el termoigrómetro que se debiera usar como instrumento de comprobación de las condiciones ambientales de la cámara húmeda bueno con respecto al tema vamos a entrar ahora en la acústica lo primero agradecer mucho la participación y la aportación que Amelia Romero ha hecho en esta parte de Leila yo he aprendido mucho estando a su lado y bueno pues traslado parte de lo que ya el propio informe recoge pero posiblemente bueno pues ella luego pues aportará también más información al respecto bueno pues como sabéis las normas de ensayo se han dividido en dos alcances es el alcance 1 es la medición in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales una en ISO 16.283 parte 1 del 2015 y la modificación del 2018 el alcance 2 que sabéis que es el tipo de reverberación en los recintos ordinarios que es la 1 en ISO 33.382 parte 2 del 2008 y el Arratum del 2009 versión 2 que el rango de medida ha sido en bandas de frecuencia de un tercio de octava comprendidas entre 100 hercios y 5000 hercios que las posiciones de micrófono se pedían fijas y que los resultados a obtener eran el espectro de las diferencias de niveles estandarizada para cada banda de frecuencias de 100 a 5000 hercios que el valor global con sus correspondientes términos de adaptación espectral por ruido rosa y por ruido de tráfico el valor global de la diferencia de niveles estandarizada ponderada ponderada A de acuerdo al DBHR y el espectro del tiempo de reverberación por el método de ingeniería Bueno, como sabéis siempre intentamos agrupar lo más posible el número de participantes porque bueno, incluso la propia norma acústica lo recoge establece un número de repeticiones en función del número de participantes y bueno pues en este caso digamos que el punto de partida eran estas 10 zonas en las que en algunos casos es que no se podía hacer más pues porque a lo mejor estábamos hablando de islas porque a lo mejor estábamos hablando de comunidades en las que no había más que los que había y no se podían trasladar a otro sitio y lo digo porque bueno porque veis que en algunos casos no llegamos a los 8 laboratorios de participación en este caso bueno sí que vamos a intentar que este año esto sí se pueda mejorar en algunos casos es imposible insisto en las islas es lo que es y en algunos casos el traslado a la península es un trastorno muy grande pero bueno que se está intentando mejorar en este sentido en cuanto a la zonificación y los recintos pues los coordinadores autonómicos lo que han buscado ha sido recintos en edificios reales principalmente han sido docentes colegios buscando que los recintos pues fueran con un volumen mayor de 10 metros cúbicos y menor de 250 que los recintos evidentemente estuvieran colindantes horizontalmente que se evitara que en ese elemento tabique de partición de ensayos estuviera las puertas lo más alejadas posibles y sin muebles tratar de mantener las condiciones ambientales de temperatura y de humedad y luego pues otra cosa que hemos añadido en los informes porque sí que vosotros los laboratorios de acústica la verdad que sí que habéis aprovechado el apartado de observaciones y nos habéis trasladado pues un poco situaciones que se os han dado allí pues habéis comentado pues a lo mejor que habéis tenido el ruido de obras cercanas o que las máquinas frigoríficas pues estaban en funcionamiento es decir o incluso que se os ha estropeado el aparato estando allí es decir que bueno pues que sí que habéis dado uso de ese apartado y luego pues todos los coordinadores os aportaron planos sobre los recintos que ibais a ensayar bueno pues volviendo un poco a lo que decíamos como novedad este año hemos establecido los valores que son no descartados pero son desviaciones no excluyentes habrá otro que son valores no descartados pero cuyas desviaciones sí consideramos excluyentes y los valores que son descartados con desviaciones excluyentes parte del criterio por el que se adopta sobre todo cuando las desviaciones son excluyentes en todo caso de haber sido descartados o no principalmente es porque en algunos casos nos quedábamos sin laboratorios para analizar es decir si ya éramos pocos pues éramos menos aún me refiero con esto que bueno era el primer año es el primer año que se hace acústica ya sabemos por la experiencia que tenemos que bueno siempre los principios son duros también es verdad que la ficha pues es bueno muy compleja en el sentido de que hay que pedir mucha información que tenéis que aportarla pero bueno esperamos que entre todos este año ya os digo que se mejora o creemos que se mejora la ficha para que os sea más rápido y mejor para vosotros y para que vosotros también prestéis atención a otros aspectos pues que nos han sorprendido encontrarnos en este ensayo en este ejercicio de acústica bueno pues con respecto a los valores no descartados y desviación pero que suponemos que son desviaciones no excluyentes es la no configuración del sonómetro para una aplicación de incidencia aleatoria de campo difuso la norma 1 en ISO 16.283 la parte 1 en su apartado 4.1 indica que la instrumentación para la medida de los niveles de presión sonora debe estar configurada para una aplicación de incidencia aleatoria o campo difuso y que se consideraría una desviación a la norma pero podemos considerar despreciable la influencia que esto puede tener en los resultados de este ensayo para este ejercicio considerándose por tanto una desviación no excluyente pero sí una evidencia que lo señala y de hecho lo señalamos en los informes y que se recomienda que el órgano competente de la comunidad autónoma el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente le solicite la documentación que justifique esta desviación bueno pues otro dato que también hemos considerado y que también se ha estudiado es el número técnicos cuando ha sido diferente en una u otra de las mediciones que se repitan los puntos de medida cambiarle el nombre al punto no es cambiarle el punto modificar los posicionamientos en base a desplazamientos más o menos sutiles respecto a la primera repetición o por ejemplo no entregar los planos que en protocolo se pedía que se mandaran con los croquis de posicionamiento de medida o no entregarlos completos a este respecto nos basta con los croquis con la copia de los croquis es decir si posiblemente esta información la tenéis gráficamente pues aunque sea un escaneo de los croquis de trabajo pero sí que os los vamos a seguir pidiendo bueno volviendo ahora con los valores no descartados desviaciones que sí que se consideran excluyentes es el empleo de una sola posición de fuente para la medida de aislamiento acústico o de tiempo de reverberación el no haberse modificado el posicionamiento de los micrófonos en absoluto siendo las 5 o las 8 repeticiones iguales no modificar el posicionamiento de la fuente pero sí el de las posiciones de micrófono no modificar la altura de las posiciones de fuente o de micrófono y en algunos casos que se han repetido posiciones entre repeticiones pues a veces son dos repeticiones iguales o bien repeticiones por pares R1 igual a R2 R3 igual a R4 R3 igual a R4 y igual a R5 entonces volvemos a insistir no se han descartado en este ejercicio pero sí que se hacen observaciones al respecto en el punto 9 del informe para cada zona lo digo porque sobre todo para el órgano competente bueno pues que recoja estos aspectos y que solicite pues un feedback sobre todo con sus laboratorios sobre estos aspectos son factores que pueden distorsionar los resultados del interlaboratorio ya que el laboratorio que los practica consigue por lo general una variabilidad de resultados baja es decir bueno una repetibilidad buena pero claro el valor obtenido no representativo de la variabilidad del campo sonoro y ahora llegamos a los valores descartados y que bueno porque son desviaciones excluyentes y que hemos tomado este criterio es decir cuando no se han realizado todas las repeticiones que indican protocolo es decir si no ha hecho las cinco repeticiones le queda una no se descarta si no ha realizado las ocho repeticiones o las seis o las siete tampoco cuando no se han medido en todo el margen de frecuencias especificado de 100 a 5000 hercios supone una exclusión parcial es decir que en aquella frecuencia en la que no haya dado todas las repeticiones no se analiza y así queda señalado tanto porque como estamos recogiendo aquí efectivamente es decir para ambos alcances tienen que dar todos los resultados bueno otro aspecto que también se ha estudiado en las pruebas de servicio en el área de acústica ha sido la incertidumbre típica del ejercicio en la que bueno pues se calcula la incertidumbre expandida a través de la norma ISO 12.999-1 del año 2014 en cuyo punto 8 pues efectivamente el factor de cobertura K establece que para un intervalo de confianza el 95% en un ensayo bilateral adopta el valor de 1,96 entonces en el caso de las SDL pre es la desviación estándar de los resultados obtenidos por los laboratorios participantes antes del tratamiento estadístico su resultado veréis que es una tabla en este punto en el que se comparan los valores que da la tabla 2 para efectivamente la desviación para lo que es la incertidumbre in situ en el caso B de esta norma ISO 12.999 en bandas de un tercio de octava entonces se comparan las desviaciones que han resultado en el análisis estadístico con esta tabla 2 y de las mismas sacamos estas conclusiones de la zona 1 pues que el 60% de los valores supera esta incertidumbre digamos de referencia la zona 3 está dentro de los valores que esta tabla recoge la zona 4 en el 15% de sus valores la zona 5 el 60% la zona 6 todas están dentro de las bandas que recoge esta tabla la zona 8 un 10% lo supera la zona 13 ninguna de las bandas supera los valores la zona 15 tampoco lo supera la zona 17 en un 37% y la zona 18 en un 55% bueno también es otra de las gráficas que hemos incorporado han sido las de aislamiento acústico y las de tiempo de reverberación por laboratorio y las desviaciones estándar de los dos alcances no todas las gráficas son así pero bueno poco a poco con respecto a las gráficas también de lo que es la evaluación están aquí todas las frecuencias está tanto lo que es el aéreo que os voy a ir pasando para que bueno pues veáis que estamos en torno a un 80% de valores satisfactorios aunque bueno el rojo es en los valores aberrantes y en la naranja son valores anómalos vale aquí entramos con las gráficas para el tiempo de reverberación también aquí de alguna manera nos movemos dependiendo de las frecuencias entre 60, 70 y 80% de valores satisfactorios siempre tenemos efectivamente ahí valores anómalos y valores aberrantes perdón y bueno pues con esto entramos ahora a lo que son los informes de materiales no sé si hacer un descanso o seguimos 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 no todavía no muy bien pues empezamos con los ensayos de ley la 20 materiales voy a ir rápida en cuanto a lo que es la relación de las normas que se han aplicado y de los ensayos porque ya de alguna manera también mi compañero Emilio las ha trasladado y os las ha contado que han sido aceros las barras corrugadas características geométricas el tema de ensayos de tracción aguas de amasado cloruros efectivamente y sulfatos áridos y gravas en equivalente de arena el carras de fractura el contenido total en azufre en suelos hemos hecho este año un ensayo in situ ha sido por a nivel autonómico es el único ensayo que no ha sido a nivel nacional en cuanto a tema de materiales y y se ha hecho la densidad y la humedad de suelos y materiales por equipos nucleares y lo que ha sido luego también el próstor modificado ahora explicaremos por qué se ha hecho el próstor modificado en laboratorio un poco por no complicar hacer el ensayo en el mismo suelo que estábamos ensayando con equipos nucleares en alguna comunidad sí que se han sacado muestras y sí que se ha hecho el próstor y se ha podido comparar las mezclas bituminosas bueno pues se ha hecho lo que es la sensibilidad al agua que este año volvemos a repetirla el mortero que hemos hecho la determinación de la resistencia a flexión y a compresión bueno esta parte ya la conocéis es lo que comentábamos antes de los análisis previos el A el B el C con respecto a Mandel Cochran y Gruss Z-score cajas y bigotes centrándonos ya en cada uno de los ensayos con respecto al tema de los aceros bueno pues se hace conforme la norma une en ISO 15630 de la parte 1 2003.10 y la muestra que se os manda es dos barras de B500 SD del diámetro del 12 con una longitud inicial de más o menos 600 milímetros se os pedía la identificación de la barra y la altura máxima de corruga dentro de todas las características geométricas en el protocolo se repedía esto bueno pues con respecto a esto de los 95 laboratorios participantes 87 identifican bien las barras esto tiene que ser un 100% donde ha habido sobre todo el error mayor es en la expresión de las unidades es decir que si ponemos milímetros pues pongamos milímetros si deciros también que hay una rata que bueno he detectado en el informe de aceros en donde dice que los 87 laboratorios identifican correctamente las barras indicó que el 50% lo hace bien no no es el 100% ¿de acuerdo? es una rata con respecto a la altura máxima de corruga bueno pues se tiene en cuenta la tabla 7 de la norma UNEEN de la 10.080 del año 2005 en el que se recoge que el intervalo de la altura de corruga debe de estar en torno al 0,03 del diámetro y 0,15 del diámetro esto significa que nuestros valores deben de estar este año en 0,36 y 1,8 bueno el 99% de los resultados estáis dentro de ese intervalo salvo un laboratorio que se descarta porque no lo está sin insistiros en la importancia que tiene este ensayo de la altura máxima de corruga para la caracterización de la adherencia es un ensayo recogido es como ensayo de recepción recogido en el artículo 88.532 de la EH08 indica que se tomará una muestra de dos probetas por cada uno de los diámetros y se determinarán sus características de adherencia en caso de que se trate de un acero con certificado según el anejo de la UNE en 10.080 será suficiente con determinar su altura de corruga es decir que es un ensayo muy importante tener controlado y hacerlo bien con respecto al alargamiento total bajo carga máxima que era el segundo ensayo en el protocolo se recogía que debían ser envejecidas previamente pero nadie indica o sea no indicáis el hacerlo sí que es cierto que en los equipamientos los 89 de los 95 laboratorios que participáis aportáis el tipo y el modelo de estufa entonces no sabemos muy bien si lo habéis hecho o no lo habéis hecho no lo sabemos así se queda recogido en el informe bueno las muestras eran las mismas lógicamente eran esas mismas dos barras y se pedía el alargamiento total bajo carga máxima que era uno de los parámetros además volvemos al control de recepción insistimos mucho estamos haciendo hincapié estamos intentando hacer hincapié en los ensayos de control de recepción para el futuro código estructural también bueno pues en este caso se tomaban 10 divisiones y pues 100 milímetros por ponernos un poco en la expresión de las unidades que pedíamos en la ficha y posteriormente a la rotura se medían 10 divisiones consecutivas separadas del punto de rotura bueno este ensayo se hizo en el ELA 19 como recordaréis y se repitió porque la reposibilidad era de 23,11 este año se ha reducido a 11,23 en cualquier caso sí que creemos y tenemos que mejorar en ese sentido este ensayo porque nos da la sensación de que hay lío cuando pedimos que nos deis las divisiones que tomáis si son 100 si son 600 es decir si son 60 o si son 10 os liáis es decir hay dos columnas diferentes y vemos como que pasan de un lado a otro intentaremos mejorarlo lo recogemos en el informe que hemos detectado esto con respecto al equipo de prensa pues el 96% es decir salvo cuatro laboratorios aportáis la identificación de la prensa utilizada y su fecha de calibración estando además en vigor en la fecha del ensayo o sea que muy bien volvemos a insistir equipamiento equipamiento flexómetro el uso del flexómetro no es técnicamente admisible para un laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación uso de pie de rey bueno con respecto al alargamiento total bajo carga máxima lo que se ha explicado ha sido el criterio de validación recogido en la tabla 322A de la EH08 en el que se recogen las siguientes características especiales de ductilidad la resistencia a tracción tiene que ser mayor o igual a 575 megapascales el límite elástico tiene que ser mayor o igual a 500 megapascales la relación entre el límite elástico y el nominal debe ser menor o igual a 1,25 la relación entre resistencia a tracción y el límite elástico debe ser mayor o igual a 1,15 y menor o igual a 1,35 el alargamiento de rotura debe ser mayor o igual a 16% y el alargamiento total bajo carga máxima mayor o igual a 7,5% es cierto que este año el año pasado sí se pedían absolutamente todas estas características pero este año no recuerdo bien si era la resistencia creo que hay un dato en el que no nos hemos pedido el resto lógicamente hemos aplicado lo que aquí se recoge conforme la EH y así decimos que hay nueve laboratorios que no cumplen alguno de estos límites y por tanto son descartados en el análisis estadístico con respecto a la incertidumbre en materiales baja con respecto a hormigones mucho y tenemos un 47,70% que la han aportado bueno estas son las gráficas del ensayo de altura máxima de corruga que son de la barra 1 y de la barra 2 donde podríamos decir como media que son un 72% pues de valores satisfactorios y en el caso del alargamiento total bajo carga máxima es un 85% con respecto a aguas bueno pues se aplicaba y en protocolo que quedaba recogido la norma de ensayo UNE la 83.956 del año 2008 bueno la muestra que se repartió fue hay un momento de duda porque se os mandó en algunos casos una muestra de un litro y se os pidió que la guardarais porque bueno pues nos llamasteis algunos diciendo que teníais problemas para que nos llegaba bien esta muestra y bueno pues aunque siempre tenemos excedente se os dijo que la guardarais por si acaso necesitábamos tener que acudir a ella al final no fue necesario y lo que se hizo fue mandar 600 centímetros cúbicos al resto de laboratorios porque como sabéis se van mandando por comunidades y nos dio tiempo un poco pues para reaccionar evidentemente el ensayo se pedía por duplicado y el procedimiento es el de la norma es decir el volumen mínimo de ensayo debe de ser de 100 mililitros la determinación del resultado final se lleva a cabo por método gravimétrico como ya sabéis y el uso de un volumen de muestra inferior puede suponer un error en el resultado final hay 7 laboratorios que aportan valor mayor de 100 mililitros que luego se adicionan 2 mililitros de ácido clorhídrico diluido conforme recoge la parte de 7.1 de la norma para acidificar la disolución y que es necesaria además para una correcta precipitación de los sulfatos reduciendo la interferencia de otros compuestos el 90% aportáis este volumen pero sí que es cierto que lo aportáis inferior o no aportáis el dato con el tema del ácido clorhídrico la norma establece adicionar 10 mililitros de cloruro de bario en el apartado 7.2 y este volumen además está calculado para provocar la precipitación completa con respecto a estos datos anteriores que os hemos estado diciendo con respecto a este volumen ácido clorhídrico que se ha añadido por ello el uso de una cantidad de muestra de ensayo superior o un volumen de cloruro de bario también inferior pues claro puede suponer la no precipitación completa de los sulfatos en torno al 11% indicáis un volumen inferior o superior o no aportáis el dato del cloruro de bario siguiendo con el procedimiento debe reposar la disolución entre 12 y 24 horas a una temperatura cercana a la ebullición baño maría no inferior a 60 grados apartado 7.2 de la norma el sulfato de bario es soluble en agua a temperatura ambiente y en la práctica la solubilidad disminuye marcadamente por la presencia de ión bario en exceso en las aguas madre por efecto del ión común de este modo se elimina mejor las impurezas el 7% lo hace a temperaturas inferiores el 13% no indica ese dato se evidencia un 14,81% cuyo valor resultante obtenido con los datos aportados por los laboratorios se desvía más del 20% en valor absoluto del resultado dado y un 13,89% no aporta todos los datos que se os piden por protocolo por lo tanto no nos permite comprobar si realizáis bien el ensayo o no la incertidumbre de los 100 laboratorios la calculáis un 62% bueno pues en la determinación de sulfatos los valores satisfactorios son un 72% hay un 6% de dudosos un 5% de anómalos un 9% de aberrantes y un 8% de descartados en la determinación de cloruros también en agua seguimos es la norma de ensayo une en 7178 del año 1960 en este caso las condiciones de partida eran preparar dos disoluciones una de cloruro sódico como patrón primario para determinar la concentración real para la concentración real de la primera y en ambos casos se necesita determinar la normalidad en ambos casos me requiero de nitrato de plata también que es el patrón secundario para usar como valorante en ambos casos se necesita determinar la normalidad de ambas disoluciones bueno pues con respecto al cloruro sódico no lo calculan correctamente cuatro laboratorios el 28,8% no aporta estos datos para comprobarlo principalmente en el ensayo 02 y menos en ambos ensayos con respecto al nitrato de plata pues no lo calculan correctamente nueve laboratorios el 23,7% no aporta estos datos para comprobarlo en uno que principalmente es el ensayo 02 o en ambos ensayos bueno con la comprobación que se realiza es que se evidencia un 10,5% de laboratorios cuyo valor resultante obtenido con los datos que nos habéis dado pues se desvían más de un 20% en valor absoluto con respecto al resultado que habéis dado y luego que hay un 17,90% de los laboratorios en los que no hemos podido comprobar la ejecución del ensayo cuyos resultados habéis dado el valor medio de las dos determinaciones pues se pedía en miligramos por litro de agua y bueno pues lo que hablamos de las expresiones de las unidades que bueno hay un 6,3% pues que los habéis equivocado en cualquier caso lo que decíamos al principio de la ponencia se corrigen se señalan pero se corrigen para ser analizados la incertidumbre de los 97 laboratorios pues la calcula un 55,7% en materiales nos movemos en torno a estos porcentajes en cuanto a cálcula de certidumbre bueno aquí como veis el grado de los valores satisfactorios es de un 52% hay un 4% de dudosos un 15% de anómalos un 14% de aberrantes y un 15% de descartados porque no hacéis los dos ensayos bueno cambiando ahora de material a los áridos entramos en equivalente de arena la norma de ensayo ha sido la UNE 933 parte 8 2012 y su modificación a uno del 2015 uno M de la del 2016 también se pedían también por duplicado este año a diferencia de no sé si fue el año pasado o hace dos se pedían el año hace dos años se pedían os acordáis por la fracción granulométrica también 0,2 pero este que era corrigiendo los finos este año ya después de lo que comprobamos efectivamente bueno pues hace ese par de años solo hacemos por esta fracción granulométrica el criterio de validación que lo recoge la norma es que se cumple cuando para cada una de las dos determinaciones individuales difieren en menos de cuatro unidades en caso contrario pues deberían de repetir el ensayo hay seis laboratorios que no lo cumplen lo cual son descartados del análisis estadístico como sabéis el equivalente de arena se calcula como el cociente entre la altura del sedimento H2 y la altura de la suspensión H1 siendo siempre la primera inferior a la segunda en el informe queda señalado si no cumplen esta condición hay un 2,63% de laboratorios que dicen esto hay siete laboratorios cuyos resultados además se desvían más del 20% de lo obtenido a partir de los datos que ha dado en la ficha y quedan recogidos en el informe en cuanto a valores satisfactorios hay un 85% tenemos un 9% de valores aberrantes y un 2% de valores dudosos un 4% de valores descartados entrando en el ensayo de caras de fractura que también es un ensayo que ya entramos ya hemos hecho en este en el plan EILA bueno pues como sabéis es las normas de ensayo 1E 933-5 de 1999 y su modificación de 2005 la clasificación de las partículas de grava que componen la muestra de ensayo son las caras de fractura que es la superficie de una partícula de grava producida por machaqueo o rotura debido a fuerzas naturales y que están limitadas por aristas vivas y las caras redondeadas en caso en el que entonces estas aristas no son vivas sino que están desgastadas o meteorizadas por acción de la intemperie en nuestro caso ya nos pasó bueno así lo aplicamos como os digo yo creo que fue hace dos años en el EILA 2018 bueno hacemos como un subgrupo dentro de las partículas trituradas y las partículas redondeadas una es las partículas totalmente trituradas y otra es las partículas parcialmente trituradas otra es las partículas totalmente redondeadas y las partículas parcialmente redondeadas bueno pues en las fichas lo que os pedíamos era las partículas trituradas que engloban a las totalmente trituradas y las partículas redondeadas que engloban a las totalmente redondeadas. Lo digo porque ahora cuando veamos un poco las condiciones que hemos estado estudiando de cada una de estas partículas, hay casos en los que las partículas totalmente trituradas o totalmente redondeadas superan las partículas redondeadas y trituradas que habéis dado. Aquí las partículas trituradas, como decimos, son aquellas que poseen más del 50% de caras de fractura y las partículas redondeadas son aquellas que poseen menos o igual del 50% de caras de fractura. Dentro estamos recogiendo las que son totalmente trituradas que poseen más del 90%, igual que le pasa a las partículas totalmente redondeadas. Veo que aquí tengo una errata porque pongo partículas redondeadas y debería de poner partículas caras totalmente redondeadas. Es que son aquellas que poseen más del 90% de caras redondeadas o menos del 10% de caras de fractura. Bueno, pues tenemos, me parece que son cinco comprobaciones de validación en este ejercicio para estudiar este ensayo. Entonces, tenemos el tipo 01, el que 63,5% lo cumple, que es cuando se produce cuando la diferencia en la masa inicial y la suma de las masas individuales de las fracciones en las que se dividió es mayor al 1%. Hay 15 laboratorios que no han aportado la masa de ensayo, con lo cual tampoco nos ayuda a poder efectivamente compararle y ver si cumple esta condición. Y hay 10 laboratorios que aportan en los dos ensayos, la misma masa en cada una de las cinco fracciones granulométricas. Exactamente. Están marcadas también en el informe. Se dice que en laboratorios son el tipo 02, la condición tipo 02, el 66% cumple y una fracción granulométrica se descarta si la masa de dicha fracción antes de ejecutar reducciones es inferior al 10% respecto a la masa inicial. Estudiada las tres fracciones granulométricas, y además la muestra se preparó para ello, es las fracciones granulométricas por las que se va a estudiar, son las 16 y 8 milímetros y 31,5 y 16 milímetros. El tipo 03 es cuando se produce, se produce cuando la suma de las masas individuales de las partículas trituradas y las redondeadas es mayor que la masa inicial. No tiene sentido. Sí, sí, al final estamos hablando de matemáticas. Esto es una suma de individuales y totales, para que vayáis entendiendo un poco cómo van estas comprobaciones de validación. El tipo 03 en concreto, el 84,7% lo cumple. En el caso del tipo 04 se produce cuando las masas individuales de las fracciones granulométricas reducidas son mayores, cuando están reducidas, son mayores que las masas de ensayo individuales de la fracción granulométrica correspondiente. Tampoco tiene sentido si están reducidas. El 73,5% lo cumple. Y la última comprobación, el 63,5% lo cumple, es cuando las masas individuales de las partículas totalmente trituradas o totalmente redondeadas son superiores a las trituradas o redondeadas, lo que os comentaba al principio. No tiene sentido que si son subgrupos sean más que el grupo en sí. La muestra de ensayo se preparó, como os estaba comentando, para las siguientes fracciones. Para la fracción granulométrica 16,8 milímetros, el 32,2% de los laboratorios, 44, afirman que la masa de las partículas individuales totalmente trituradas y o totalmente redondeadas es mayor que la masa de las partículas trituradas o que la masa de las partículas redondeadas respectivamente, y lo cual no es posible, por lo que volvemos a decir, porque los primeros son subgrupos de los segundos. Y en el caso de la fracción granulométrica 31,5 y 16 milímetros fueron el 36,5% de los laboratorios. La incertidumbre de los 137 laboratorios la calcularon un 46%. En este caso, con respecto al ILA 18, la verdad es que los valores satisfactorios mejoran. Como veis, es un 93% de valores satisfactorios, hay un 5% de dudoso y un 2% de aberrante y descartados. En el caso de caras de fracturas redondeadas, varía un poco más, sobre todo en las de totalmente redondeadas, donde estamos hablando de en torno a un 90, un 84%, donde la valor aberrante en el caso de totalmente redondeadas… Pero estos son los casos que comentamos, que hemos encontrado las anomalías y las comprobaciones que os he dicho anteriores. Revisarlo en el informe, tratamos un poco de guiaros de dónde ha podido estar el error o dónde se ha evidenciado que no está bien hecho. Perdona, y creo que por eso es precisamente por lo que se piden tantos datos en las fichas. Claro, siempre. Porque lo que pretendemos es, cuando hay unos valores, con los valores individuales que dais cada uno, repetimos las mediciones para llegar al resultado final. Claro. Y claro, si no tenemos esos datos, no podemos llegar. Y en algunos casos, como está hablando Victoria, más del 20% en algunos de los ensayos, pues se ve que con los resultados parciales que va dando no puede llegar al resultado final que está entregando, sino que hay una diferencia de hasta 20%. Por eso es por lo que pedimos la cantidad de datos que pedimos. Eso es. Es trabajo para vosotros y para nosotros, pero creemos que merece la pena, que es lo que os decía un poco al principio de la ponencia. Con respecto al último ensayo de áridos, que es el contenido total en azufre, la norma de ensayo es la UNE en 1744 parte 1 del 2014 y su modificación del 2013. El procedimiento que se recogía en protocolo era mediante digestión ácida, que además es el método de referencia, y se mandaron 100 gramos para obtener dos probetas por ensayo y por duplicado. Es decir, que al final eran cuatro determinaciones, dos determinaciones por ensayo y que las cuatro han sido incluidas en el análisis estadístico. Y vuelvo a insistir, si no están las cuatro, no está completo, lógicamente, el ejercicio para este ensayo. Como sabéis, se trata con peróxido de hidrógeno en la muestra y ácido clorhídico, transformando así el azufre presente en sulfuros. Posteriormente, los sulfuros precipitan como sulfato de bario y al reaccionar con una disolución de cloruro ovárico. En el protocolo se recogía que se debía utilizar para el segundo filtrado de la disolución filtro de porosidad fina y sin cenizas volantes. Nadie nos ha confirmado si ha sido así o no ha sido así, si lo habéis hecho o no. Sí que se pedía que contarais en el apartado de observaciones el método de obtener la pulpa de filtro, pero nadie nos lo habéis dicho. Con respecto a la incertidumbre, pues de los 88 laboratorios, un 62,5% la calculáis y la dais. Bueno, pues con respecto a este ensayo, el 77% dan los valores satisfactorios, un 17% lo da aberrante y un 6% se descartan, pues porque no dais todas las determinaciones solicitadas por el protocolo. Bueno, este es el ensayo, ya entramos en suelos, el ensayo que se hizo por equipos por medios nucleares de densidad y humedad in situ. En este caso, la norma de ensayo era la UNE 103.900 del año 2013, en el que se pedía el procedimiento de transmisión directa. Bueno, en este caso sí que se hizo por comunidades autónomas. Es cierto que, y eso también quiero recalcarlo, que quizás en el informe no está recalcado, pero el número de participantes no fue muy alto en general. Estamos hablando de una media a lo mejor de cinco o seis laboratorios. También os lo digo porque lo tengáis en cuenta en cuanto a análisis estadístico como tal. Pero sí que nos sirvió un poco para veros trabajar en este ensayo y, sobre todo, pues para conocer el equipamiento con el que lo hacíais. Entonces, bueno, pues la muestra que sí que se pidió un poco a todos los coordinadores es que fuera un suelo de base granular, una zahorra, al que se le realizaba estando ya allí con la placa guía, pues una perforación de 30 centímetros y girando la placa sin moverla, o sea, simplemente sin extraerla, sino dentro, digamos, ya estando la barra adentro, pues girábamos 120 grados y hacíamos como tres marcas en el interior sobre el que tomar luego cada uno de los equipos con la varilla el resultado de densidad y de humedad. El ensayo, y así se quedaba recogido en protocolo, era para una profundidad de varilla de 15 centímetros. Lo digo porque ha habido ocho laboratorios que no indican esta profundidad, indican menos y, sobre todo, más. Entonces, lógicamente, si ha sido así, y tenemos que entenderlo que ha sido así, tenemos que descartarlo porque, con respecto al grupo, no lo ha hecho de la misma manera, ¿no? No ha tomado los mismos valores en el mismo punto. Sí que es cierto que, bueno, pues como veis aquí, se pedía que los operadores se identificaran cuando llegaban, se pedía que vinieran con su dosímetro, que controlaran efectivamente con el monitor de radiación en todo momento durante el ensayo. Se estableció una distancia de seguridad, como bien veis en la foto, con respecto a quien realizaba el ensayo, o incluso el contagio estándar con respecto a dónde estaban los coches y el resto, o furgonetas, y el resto de los laborantes. Y, bueno, pues como veis, la zona de ensayo donde se ve, pues efectivamente, la placa y el punzón que se realizaban en ese momento donde el coordinador establecía, ¿no? También se insistía en el protocolo y, además, así era como queríamos que se trasladara y que los propios coordinadores nos consta que también nos lo han dicho, es el cumplimiento de las instrucciones del Consejo, la IS-28, del 22 de septiembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, que recoge las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues efectivamente es por lo que también se identificaron los operadores, el carne vigente y el equipo nuclear. Se pedía, nada más llegar a la toma o al momento de hacer el ensayo, que hicierais dos contajes estándar cuyas lecturas se anotaban en unas tablas que en la foto anterior se ve, era una tabla en la que allí mismo, pues anotabais qué valores se os daba y que teníais que cumplir efectivamente un criterio de validación y era que la diferencia de las lecturas primera y segunda era menor a la raíz cuadrada de la primera lectura y debía de cumplirlo para poder hacer el ensayo. También es cierto que en ese momento también se comparaba el número de serie de bloque de referencia con el del equipo nuclear para confirmar que era el mismo. Nadie nos ha comentado que haya habido ningún problema. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, en una de ellas que sí que estuve, bueno, pues se le hizo al laboratorio que, bueno, pues que en un principio no cumplía que repitiera efectivamente el contagio estándar. Es decir, si no lo cumplía en primera estancia lo repetía, pero evidentemente si terminaba el ejercicio y seguía sin darlo hubiera sido motivo de no realizar el ensayo. Pero en cualquier caso al final lo realizó. En la segunda vez que lo intentó, así fue. Le funcionó, vamos, cumplía este criterio de validación. Con respecto a las evidencias de posibles no conformidades, se han centrado sobre todo en las operaciones de protección radiológica del equipo nuclear y el monitor de radiación en relación a la periodicidad de fechas y resultados de las mismas, en tanto a la hermeticidad, que recoge la IS-28 de menor de 12 meses, a la revisión de los núcleos densímetros de entre 6, en función de si hay una verificación y 24 meses, las varillas de 60 meses y la calibración del monitor. Hemos detectado que ha habido 9 laboratorios que no cumplís algunos de estos periodos y 20 laboratorios que no aportáis alguno de estos datos. Bueno, pues como veis aquí, bueno, pues los valores satisfactorios rondan en torno a un 85% en tanto en densidad y humedad. Estamos hablando de, bueno, pues que hay siete laboratorios que indican, por lo que os estaba comentando antes, que la profundidad de la varilla no es la de los 15 centímetros y que hay un 6 o un 3% de valores anómalos. En este caso, para este ensayo, comentaros que, bueno, pues que en Castilla-La Mancha se hizo por duplicado este ensayo porque se ensayaron tanto lo que era la zahorra como zahorra reciclada y la verdad es que se han obtenido pues valores bastante buenos tanto en una como en otra. Se hizo el próctor también estando allí y los resultados la verdad es que fueron bastante buenos. Con respecto al tema de suelos, pues también hicimos el tema de, hicimos el ensayo de densidad y humedad con próctor modificado, ¿no? Conforme la UNE, la 13.286, la parte 2, de 2011 y la 103.501, de 1994, como conforme recoge el código técnico, ¿no? De la edificación. Bueno, pues la muestra que se mandó fueron de 35 kilos de zahorra, de 0,20 de tamaño y en el que se pedían 5 puntos por ensayo y por duplicado, dando resultados de densidad máxima en gramos por centímetro cúbico y humedad óptima en porcentajes. Y si no aportaba el ensayo 0,2, pues se descartaba el análisis estadístico. Con respecto a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, si se desviaba más del 10% del valor obtenido, hemos detectado que sobre todo pasa en la humedad del ensayo 0,1, que hay un 7,20%, o que no aportan datos solicitados por protocolo, sobre todo en humedad, en el ensayo 0,2. Eso también otro 7,20%. Lo que hemos hecho a partir de los datos que nos habéis dado con respecto al próctor modificado, hemos realizado unas gráficas y las hemos comparado. Hemos hecho una comparativa con los resultados aportados que nos habéis dado y la obtenida que nosotros hemos obtenido a partir de los datos que nos habéis dado. Y, bueno, pues para que saquéis conclusiones, y lo que decimos siempre es que al final lo que pretendemos con esto es aportaros formación, que mejoréis vosotros en la validez de vuestros resultados y que, bueno, pues que sigáis mejorando y dando mayor calidad a vuestro trabajo y a vuestros servicios. Los gráficos son de este estilo. El de la izquierda, las dos columnas corresponden a un laboratorio, el de la derecha a otro. Bueno, pues evidentemente las propias gráficas se hablan por sí solas. Cuando el ensayo se detectan o se evidencian anomalías, a cuando no. Es decir, la azul es la curva que vosotros aportáis con los resultados que vosotros nos habéis dado y la roja es la que nosotros hemos calculado a partir de los datos de ejecución que nos dais. En este caso, lo que son las gráficas de, bueno, pues de valores satisfactorios está en torno a un 82% en ambos casos. Tenemos un 8% de valores que solamente aportan un ensayo. Tenemos un 8% de valores dudosos, uno que es aberrante y un 6% de anómalos, ¿no? En el caso de la densidad. Pasando ahora a un nuevo material, que es el de las mezclas vituvinosas en caliente, el de la sensibilidad al agua. Volvemos a insistir, este va a ser también otro que repitamos este año. Entonces, sí que os diría que si tenéis cualquier consulta al respecto sobre este ensayo, después de los informes, que, bueno, es cierto que no los hemos podido mandar tan pronto como todos hubiéramos querido, pero sí que en teoría debéis de tenerlos ya todos. Se mandaron, yo creo que el lunes empezaron ya a distribuirse para todos los laboratorios. Bueno, pues con respecto a la densidad al agua, la norma de ensayos la une en la 12.697 de la parte 12 del 2009 y para el cálculo de la resistencia a tracción indirecta, la norma une en la 12.697 de la parte 23. La muestra, lo que tenía que hacerse, eran ocho probetas exactamente iguales de dos tipos. Ah, bueno, perdón, vamos a aclarar. Con respecto al tema de la muestra, se pedían ocho probetas exactamente iguales, pero deciros que se mandaron dos tipos de muestra. Una en la que la sensibilidad iba a estar por encima del 75% y otra iba a estar por debajo. Creo que tengo aquí otra rata. Ponen que son las dos superiores y no. Una es superior y la otra es inferior al 75%, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el análisis estadístico se ha agrupado en función efectivamente del que tenía una muestra o la otra. De esas ocho probetas, debíais de elegir dos grupos de tres probetas. Esto es la norma, la aplicación de la norma. La que se formaban, pues una para la serie seca y otra para la serie húmeda. El criterio de validación, que además queda recogido en las normas, conforme a los apartados que además aquí se reflejan, era por un lado que la diferencia de los valores de la resistencia obtenidos individualmente sobre las probetas no diferían más del 17% de su valor medio, según el apartado 11.1. Hay dos laboratorios que no lo cumplen y por tanto son descartados. Y la diferencia de densidades individuales, que no exceda en más de 15 kilos por metro cúbico, respecto de la media de las seis elegidas y la diferencia de las seis elegidas de las ocho probetas. Y la diferencia de las longitudes medias, que no exceda tampoco de 5 milímetros. Es el apartado 6.1.16 de la norma 12.697 parte 12. En este caso hay seis laboratorios que no lo cumplen. También otra cosa que os pedíamos en protocolo era que nos dijérais o nos indicárais la forma de llegar a la temperatura de ensayo a través del agua. Y este dato sí nos lo habéis indicado. La verdad que el 42% nos indica que es con baño María, que el 38% es en bolsas llenas de agua en cámara de aire termostáticamente controlada y el resto nos decís que es en otros recipientes. Hay cinco laboratorios que no aportáis en el segundo ensayo. Dos de ellos, todo hay que decirlo, que en apartado de observaciones, por eso siempre digo que también es importante, incluso ya no solamente por el análisis estadístico, sino porque el órgano competente entiende por qué no lo habéis hecho. Dos de ellos indicáis que no tenéis muestras suficientes. En todo caso, volvemos a insistir, siempre nos quedamos con excedente. Es decir, que aunque esto os pase, ponernos en contacto y en comunicación con nuestro coordinador, que se pone en contacto con nosotros y nos movilizamos. Es decir, que guardamos excedente. Pero yo pregunto, ¿por qué no tiene muestras suficientes? Eso no lo explica. Si se le ha mandado todo la misma cantidad. Pero es lo que indica. Esto es un tema que tendrá que haber ese feedback entre coordinador y laboratorio. Lógicamente, para que le explique por qué. Efectivamente. Luego, con respecto a la comprobación, comentábamos antes de si hay una desviación de más o menos el 10% en valor absoluto, se evidencia efectivamente un 5,88% en el ensayo 1 y en torno a un 14,7% en el ensayo 2. En el ensayo 2 estamos detectando que llegamos como más relajados. Por eso no sé qué sucede exactamente, pero se acumulan los errores. Lo digo porque prestéis más atención y la misma dedicación con la que hacéis el primer ensayo para este ejercicio. Bueno, mencionaros también, pues lo que hemos detectado también en otros ensayos, que 10 laboratorios aportáis idénticas densidades medias a las 6 probetas de ensayo. Es que estas cosas es difícil que pasen, pero es lo que reflejáis. Bueno, con respecto a este ensayo, sin mencionaros que lo que estamos evidenciando, cuando hacéis los dos subconjuntos de las tres probetas, es decir, de las ocho escogéis tres y tres, lo que hacéis normalmente es que agrupáis las probetas con densidad alta y densidad baja en ambos subconjuntos. Es decir, al final lo que estáis es con el objeto de cuadrar la densidad media, cuando no es lo recomendable. Lo recomendable sería que las densidades altas para el juego que constituye la serie húmeda y las probetas de densidades bajas para el juego que constituye la serie seca. Porque, claro, luego lo que produce esto en las roturas es que exista una desviación considerable entre las densidades individuales de cada subconjunto. Es decir, al final no es aquí jugar con las matemáticas para que medien una densidad media, sino que hagámoslo, pues efectivamente, como se dice. También en este caso hay unas gráficas, hemos hecho unas gráficas también de la misma manera que en el Proctor, en el que aparecen originales y corregidas. Las corregidas son aquellas solamente en las que el estadista tiene claro y además así lo dice y lo recoge en los análisis. Son errores de transcripción. Y luego la incertidumbre de los 67 laboratorios, el 33% la calcula. Estas son las gráficas. Los puntos azules son los que aportáis y los puntos verdes, el que calculamos nosotros a partir de los datos que nos habéis dado. El de la izquierda es un laboratorio con las dos gráficas. El de arriba es ensayo 1 y abajo es el ensayo 2. Y el de la derecha es otro laboratorio con el ensayo 1 y el ensayo 2. Las líneas rojas son los límites de referencia que estábamos comentando antes, precisamente, de más o menos 7,5. Esos 15 kilos, ¿os acordáis? De metro cúbico que mencionábamos. Que vaya más rápido, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los valores satisfactorios, como bien decimos, han sido analizados en función de los dos tipos de muestras que habéis recibido, en el que, bueno, más o menos los valores satisfactorios han sido en torno a un 78 o 71%, en el que el dudoso prácticamente es uno, es un laboratorio en el caso de la sensibilidad superior al 75%. Y sí que destacar que no cumple uno de los criterios de validación, el de los 15 kilos metro cúbico, aquellos que han recibido la muestra que es inferior al 75%. Hay un 17%. A ver, los porcentajes son los que son. Al lado, lo que recoge es el número de laboratorios, son seis. Bueno, pues yo creo que, para terminar, yo creo que ya el último es morteros, por lo tanto, ya terminamos. Es el de la resistencia a flexión y a compresión. La norma de ensayos la une en 1015, la parte 11 del año 2000, y su modificación en el 2007. En el protocolo se recogía el resultado de dos amasadas. Este año van a ser tres. Lo digo para que ya os vayáis también asimilando lo que viene ahora. Y la dosificación para la fabricación de las probetas ya se indicaba en el protocolo que era del 16,3% de agua. Se os pedía el valor de escurrimiento. El 82% de los laboratorios lo aportáis y está en torno a 140 y 200 milímetros, lo que significa una consistencia plástica. Pero lo que suele pasar, pues que hay 19 laboratorios que o no aportáis el dato o es inferior o superior a este intervalo. Se señala, pero no es motivo de descarte. Las evidencias que detectamos, pues que hay 15 laboratorios, que la conservación de las probetas, a pesar de que se os hizo hincapié en el protocolo y que, por favor, los protocolos tratamos cada año, tratamos de que sean más exhaustivos, más claros a la norma, aclarar puntos en los que a lo mejor la norma no lo es, de la experiencia, porque además estamos rodeados de expertos que nos ayudan a realizarlos, que os los leáis y que si hay alguna cosa que no entendáis, volvemos a lo mismo, trasladárnoslo, que si no es ahora en la jornada, luego se os contesta. También os lo digo, como ahora es online y es más complicado, si tenéis nuestros correos electrónicos o el de vuestros propios coordinadores, es decir, que al final la comunicación también tiene que estar siempre constante. ¿Vale? De los 107 laboratorios, por la incertidumbre la calculáis un 53,3%. Estas son las gráficas, bueno, pues es en torno al 90% en flexión y 85% a compresión. Estamos hablando que quizás el valor, digamos, más destacable es el anómalo en resistencia a compresión, con un 11%, pero en cualquier caso estamos hablando de porcentajes muy bajos. Bueno, pues insistiros en que al final también esto, aparte de esa función formativa que queremos y de alguna manera también ayudaros en mejorar vosotros, se difunde y se publican estos informes. Lo digo también por tema de ratas, que donde se recogen sus sanadas, todas las que se han podido detectar, es en el Registro General de Código Técnico, que es ahí donde se publican. Ahí están recogidas las de todos los ejercicios del Plan EILA desde el 2014, que se difunde en colegios profesionales del sector, arquitectos, ingenieros de la edificación, ingenieros de caminos, entre otros. Y, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en las páginas institucionales de las comunidades autonómicas. Muchas gracias y nos vemos luego. Ni siquiera una botellita de agua.